El Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce comenzará en los próximos meses un proyecto de investigación para estudiar la validez de una técnica para mejorar la prescripción en pacientes con multimorbilidad y polimedicación. El proyecto, que se realizará durante los próximos tres años en los centros de salud del distrito y de forma coordinada con profesionales de Aragón y Madrid, está financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Esta iniciativa pretende desarrollar proyectos de investigación en crónicos para mejorar la adherencia al tratamiento en patologías con medicación compleja y recientemente se ha comenzado a estudiar el problema de la polimedicación en los pacientes de carácter crónico. La Unión Europea pondrá de relieve estas prioridades de investigación en una conferencia internacional el próximo 27 de octubre en Bruselas, donde se definirán las prioridades en investigación en esta área asistencial para los próximos años.